Bien, en este jueves 20 de julio tengo el gusto de saludar al senador Gustavo Madero del Grupo Plural del Senado para hablar sobre un tuit y unas reflexiones que ha hecho él sobre el proceso interno de pues el bloque o la postura opositora al al obradorismo en estos momentos. Es que saludo con gusto al senador Gustavo Madero. Gustavo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por estar en tu espacio. Gracias por la invitación. Al contrario, Gustavo, leyendo un tuit en el cual dices que lamentas que algunas personas de tu confianza, que algunas personas que conoces dentro del ámbito político estén diciendo que Xochitl Gálvez no tiene oportunidad realmente de ganar la presidencia de la república, pero que quieren aprovechar el volumen de votos que puede dar para así filtrar o aprovechar ello para candidaturas impresentables de gente del PRI y del PAN. ¿De qué se trata esta reflexión o este señalamiento tuyo, Gustavo? Son varias reflexiones. Esa es una de ellas. Ahorita podemos platicar de otras, Julio. Pero es tratar de decir, oye, Xochitl Gálvez, buena onda la chava, pero la verdad es que la están utilizando las dirigencias del PRI para simplemente elevar el nivel de la votación y meter a más diputadas, diputados plurinominales, senadoras, senadores impresentables y que con eso la estén utilizando a ella. Porque ella va a perder, Julio, porque ella no tiene ninguna oportunidad de ganar. Y entonces, la primera reflexión que yo hago es que esto no es una reflexión seria, esa afirmación, porque decir que no va a ganar es desconocer lo que está pasando. Ha sucedido en México una erupción, un fenómeno que cambió el tablero, Julio, y lo cambió en un mes y hoy la gente está muy animada. Y entonces, por eso no me gusta ese comentario, ese tweet, porque es anticlimático, es echarle un balde de agua fría, sobre todo Julio, porque quien está haciendo la efervescencia hoy no son los partidos, son los ciudadanos. Y ese es el ingrediente que ellos están desconociendo. Y el otro tema... Perdón, Gustavo, ¿se puede saber quiénes son esos filtradores de esos comentarios? No, mira, pues yo se lo he escuchado, por ejemplo, a Vidi Ríos. Vidi es una que ha dicho, pues, con todas sus letras, este posicionamiento, y Vidi, pues, yo la respeto, la quiero, pero se me hace que no está siendo justa con la propia Xochitl, con la propia sociedad civil, con los ciudadanos que están actuando de una manera muy animada, reanimada, efervescente, y que les están echando un balde de agua fría. Y además, en realidad le estás haciendo el trabajo a Andrés Manuel, Julio, porque es repetir la historia de la magia del poder, y que los diputados y diputadas de Morena, que vayan a presentar el PT y el Verde, esos sí son finísimas personas, y los que presenten el PAN, el PRI y el PRD van a ser puro corrupto, este, que va a ayudar solamente a hacer negocios. Entonces, desde ahí, Julio, creo que está el enfoque ya prejuiciado, es para debilitar a Xochitl y para echarle porras al proyecto de Andrés Manuel. Un proyecto en el que yo no creo, un proyecto que creo que es un retroceso democrático en México, Julio, el acaparamiento del poder, como lo ha hecho este hombre, el revivir el presidencialismo exacerbado, autoritario, debilitar a todos los órganos de la democracia, la competencia, la pluralidad y la tolerancia. Entonces, por eso, por eso es esa parte del tuit, Julio. Sí, Gustavo, tú sostienes que Xochitl tiene una buena posibilidad de ganar la presidencia de la República, que no está debilitada por este tipo de comentarios y te pregunto, Gustavo, ¿quiénes serían esos personajes impresentables que se podrían filtrar? ¿Piensas que Alito Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés y muchos personajes así merecen ser llevados por la inercia del voto a favor de Xochitl para finalmente ellos ganar en las plurinominales o filtrarse hacia el próximo congreso? Mira, yo lo que creo, Julio, es que va a haber de dos sopas ahorita y tú vas a tener que escoger, todos vamos a tener que escoger, y en política, desgraciadamente, Julio, desde hace mucho tiempo, no estamos escogiendo entre algo bueno y algo malo, estamos escogiendo entre el mal menor. ¿Y cuál es el mal menor hoy? El mal menor es la construcción de una alianza, incluso PAN, PRI, PRD, que era impensable en otros momentos, pero que es necesaria para tener fuerza, unidad y potencia para poder contrarrestar a una aplanadora, populista y autoritaria, militarizada, que está construyendo la 4T. Entonces tienes que escoger, y en este proyecto, siempre se hace la reflexión, no hay ángeles, Julio, ahorita no tenemos ángeles para llenar un ejército de puros ángeles y santos y presentar un partido político nuevo, no, eso está fuera de la cuestión. Lo que sí es posible es construir un proyecto con la ciudadanía para tener un gobierno de coalición de futuro y no de pasado, Julio. Nadie está proponiendo regresar al pasado, no estamos proponiendo regresar a los tiempos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, ni al presente de Andrés Manuel. Lo que queremos es construir una verdadera solución de futuro, un México que sí es posible y que no lo hemos logrado, pero que tenemos que dar los pasos para avanzar en esa dirección. ¿Cuál es ese México? Es un México más social, más democrático, más plural, más incluyente, menos militarizado, más transparente, y que justamente es combatir lo que hoy está representando Morena. Mira, yo entré al pan. Gustavo, si me permites, nada más esto, ¿cómo dices que no es regresar a Calderón, a Fox y a Peña si son los mismos que estuvieron en esos gobiernos? Si está José Ángel Gurría, si está Xochitl, que es foxista, si está Fox de nuevo ahí presente, si está el peñismo, el foxismo y el calderonismo. ¿Es un regreso al pasado, Gustavo? No, 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 la propuesta es de futuro, Julio. O sea, estoy yo. Pero futuro con los mismos. Estoy yo, está mucha gente, pero estamos haciendo un balance de lo que no funcionó, Julio. ¿Cómo quiénes dices que son otros? ¿Quiénes son los otros, los nuevos? Bueno, la propia Xochitl Gálvez, de encarnar eso en una mujer, es una mujer que viene fuera de los partidos. Pero ella viene de Fox. No, no me chingues, no me chingues. No, no te chingo, pues viene de Fox. Él la creó. No, me chingues, Julio, por favor. ¿Por qué no te voy a chingar? Las estás haciendo chiquita. Ella existía antes. ¿Cómo va a ser chiquita? Oye, políticamente no existía antes de que Fox la hiciera directora de Pueblos Indígenas. ¿Dónde estaba políticamente? No, por eso. Ella existía como persona, tenía una trayectoria. Y Fox le echa el ojo porque es una supermujer que tiene una trayectoria, una capacidad. Ha roto una serie de techos, no solo el techo de cristal de ser mujer, sino la loza de concreto de ser una mujer mujer, de la pobreza indígena, mestiza, y que logra superarse. Esa es una historia que no tiene. Por eso, Julio. Y una excepción. Es lo que no tiene la 4T ahorita, una narrativa que contar, una historia de éxito que sí se puede, de aspiración, y que mucha gente es lo que está queriendo tener y ver y replicar y que se les ofrezca esas oportunidades a toda la población, Julio. Gustavo, ¿me vas a decir que Xochitl no forma parte de la cartelera política del pasado como funcionaria en el sexenio de Vicente Fox, como senadora, como candidata al gobierno por acción nacional? ¿Eso no es ser parte de ese pasado? Yo te respeto todo lo que tú quieras. Si tú quieres encajarla con Fox, creo que estás mutilándola. Creo que no la estás apreciando en toda su dimensión. Xochitl es una mujer que por sí sola llegó a ser ingeniera, llegó a formar una empresa, llegó a ser una de las mujeres líderes de Davos antes que Fox. Y eso cuenta muchísimo. Esa trayectoria de Xochitl es la que está. Y además es una mujer que ya en los cargos públicos que ha ejercido lo ha hecho con gran capacidad, con gran probidad y con gran compromiso. Eso es lo que no tiene hoy la 4T y que hoy nos anima y anima a millones de ciudadanos a esta ola que está despertando y cambiando el tablero político 180 grados, Julio. Yo no sé si tú alcances a coincidir conmigo en esta percepción, pero esta mujer que tú minimizas, su aparición. No minimizo. La coloco en su justa dimensión. No la minimizo. Yo creo que la minimizas en su punta de dimensión. Yo creo que su justa dimensión es otra. Hoy, a nivel internacional, ya ocupa las columnas internacionales. ¿Por qué? Por su potencia, Julio. Porque tiene ella una capacidad de romper una narrativa populista de Andrés Manuel y derrotar a sus cocholatas. Es la que tiene esa potencia. ¿Es un populismo de derecha? No. ¿Cómo un populismo de derecha? No, bueno, si rompe el populismo es porque ella misma es homeopática. No, 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 no. Porque tenía que ser con dosis mínimas para hacerlo. Y ella trae, ella está basada, pasa sus decisiones en la evidencia. Justo el populismo es lo contrario. O sea, el populismo es el que toma las decisiones basadas en juicios, prejuicios, ideologías o cálculos. Y ella todo lo que hace, lo hace como ingeniera, que es lo que más le falta hacer a este país, basados en la evidencia, en la evidencia técnica, científica, objetiva. Y ese es el cambio y esa es la criptonita para el populismo. Precisamente, cuando tú la vas a escuchar. O sea, sería como Claudia Sheinbaum, que también es científica. Sí, igualita, igualita. Es igualita. ¿Te pregunto en serio? Sí, sí, idénticas, son idénticas. Idénticas. ¿Entonces votarías también por Claudia? No, porque ella es la reedición de Andrés Manuel López Obrador. Ella es el maximato. Ella es el minimi. Ella no tiene nada propio. Ella lo ha hecho al crecimiento de un gran líder que ha sido Andrés Manuel López Obrador y que le, como una transfusión de energía, de capacidad, de capital político que se lo transfiera a ella. Pero si estuviéramos hablando, mirando al universo, pues unos son soles y otros son estrellas. Las, digo, unos son planetas y otros son estrellas. Sí, porque te iba a decir el sol, también es una estrella. Sí, las estrellas tienen su luz propia y los planetas reflejan la luz de otros. Y tú los ves arriba y parecen iguales, pero no, no son iguales. Uno tiene su propia generación de esa potencia nuclear de energía y de luz que los otros simplemente refleja. Bien, Gustavo. Gustavo, te preguntaba y me gustaría si pudiéramos con eso ir cerrando la entrevista a reserva de lo que desees agregar. Pero si me dijeras, esas presencias nuevas, ¿quiénes pueden representar esa novedad política que haga que no haya el agandalle de los políticos tradicionales PAN PRI PRD? Se llama ese, creo que no he visto la película de Misión Imposible, pero creo que va por ahí. No tiene rostro, Julio. Bueno, ahora es una marea rosa, es una energía difusa. Ya no es un sujeto con nombre y apellido, sino es una ciudadanía que está despertando y que está siendo el actor principal en esta contienda. Hoy ese actor principal es el que está tomando el protagonismo y el que está cambiando la manera de funcionar. Mira, Julio, hasta hace dos meses el PAN PRI PRD negaban a todas luces la posibilidad de que la ciudadanía participara en la definición de quién va a ser su candidato o candidata. ¿Y por qué sucedió esto? Pues por la marea rosa. El 26 de julio, no, el 26 de febrero, el 26 de febrero de este año ha sido la mayor manifestación política de la historia de México, de toda nuestra existencia, porque dice Andrés Manuel, ay, cabrón, pues yo también he llenado el Zócalo, sí, güey, pero cuando tú lo llenas te tienes que traer gente de Morelos, de Querétaro, de Puebla, hasta de Guerrero. No, nosotros llenamos el Zócalo y en 120 ciudades simultáneamente se llenaron las plazas en mayor o menor medida. Entonces fue una cosa nacional. Ese es el sujeto, ese es el nuevo actor y los partidos, los partidos que no puedes hacer algo ahorita sin los partidos, están teniendo obligadamente que cambiarse y abrirse. Te digo, hace dos meses no aceptaban este método y hoy están aceptando un método en que los ciudadanos sean los que definan quién. Eso fue lo que animó a Xochitl a anotarse después de que Andrés Manuel le cerró la puerta y que más de un millón de personas en Change.org le pidieron que considerara cambiar su proyecto de la Ciudad de México a la presidencia, porque estaba esa posibilidad de que en un método abierto ya no fueran las cúpulas las que decidieran quién va a ser el candidato o la candidata, sino la ciudadanía. Y ese es un logro inédito, Julio. Eso no ha existido en México nunca. Y las dos cosas, la marea rosa del 26 de febrero y el método que estamos siguiendo en el Frente Amplio por México. Gustavo, te agradezco mucho. El tiempo se va. La verdad es que podríamos pasar un buen rato platicando. Ojalá y lo hagamos pronto para seguir con respeto a tus puntos de vista y con la posibilidad de preguntar y contra preguntar. Gustavo, te agradezco mucho. También yo te lo agradezco mucho. Que tengas buen día, Julio. Que estés bien, Gustavo. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.